Ramón Carrasca, Los Cisnes En realidad, una vez tocamos en un... Yo no recuerdo donde, ¿ustedes se acuerdan? Tocamos donde nos pidieron los cisnes Y nosotros pensando, los cisnes de Censanz, el cisne de Censanz Y resulta que, según lo entiendo yo, es una... Es una canción muy antigua, colombiana Entonces, lo pedimos, y muy bonita además Porque yo busqué por YouTube, la escuchamos Y muy bonita, nos gusta mucho Entonces, pedimos a nuestro chiquista Jorge Morán Que nos hace todos los arreglos de música colombiana Y lo hace de una manera magnífica Entonces, lo pedimos a él, que nos hace un arreglo Para la caminata, la canción Los Cisnes Y esto es lo que vamos a interpretar ahora Y esto es lo que vamos a interpretar ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!